Me estoy arreglando porque voy a ir con mis amigas a hacer unas tareas y también me quiero planear todo para la semana que viene porque ya voy a empezar oficialmente mis clases y este semestre voy a tomar 14 créditos que creo que son 5 clases y pues si van a ser muchos, lo quiero planear toda mi semana para que pueda hacer mis tareas, estudiar, hacer mis videos, trabajar y pues para también poder pasar tiempo con mi familia A mi me encanta tener todas mis cosas bien organizadas me gusta usar highlighters, un montón de colores y ahorita estaba planeando todo en mi iPad y ahí tengo una aplicación que se llama GoodNotes y la estaba usando también para un planner pero no me sirvió porque no era como papel So, no lo sé tanto, por eso ahora agarré mi planner y ya empecé a escribir unas cositas de cómo se va a mirar mi schedule El semestre pasado no tenía como un technique de cómo estudiar Lo que hacía para aprender todo era leer todas mis notas, hacer note cards y eso para mí sirve, pero sé que hay muchas maneras más que sirven para diferentes personas Ya estoy lista para irme, nada más me falta empacar mis cosas mis lápices y mis tabletas Se me puede olvidar mi cartera y muy bien estoy buscando mis llaves, a ver si las encuentro y mis llaves Así me quedó mi maquillaje un poquito de perfumito y estoy lista para irme Ya pasaron unos días, pero les quería enseñar cómo organizo todas mis cosas So, aquí está mi home screen y lo que me gusta hacer es crear esta aplicación que puedes poner tu calendar aquí y esto se mueve se hace más grande y pues me encanta porque está ahí mero enfrente cuando abro mi laptop y luego estas son sticky notes que las puedes encontrar aquí y luego las agregas las seleccionas puedes cambiar los colores puedes cambiar los fonts y pues además es súper fácil porque aquí no las puedo escribir lo que sea y pues aquí lo tengo luego y otra cosa que me encanta usar es Google Calendars porque es súper práctico nada más agregas un evento puedes poner el color y lo puedes repetir todas las veces que quieras y pues para mí se me hace súper fácil porque así puedo planear todas mis clases y tengo todo aquí para usar pero también a mí me encanta tener un Physical Planner que puedes aquí escribir todas tus cosas tienes todos los meses como creo que para y pues aquí en el mes de febrero ya tengo cumpleaños de mi mami y otras cositas para que podamos empezar a planear